Con Easy ya tienes Bix Premium incluido en paquetes a partir de 50 megas. Es como cuando te enteras que el cuadro que te dejó la abuela tiene mucho más valor que solo el sentimental. Así te sientes cuando descubres todo el contenido que te estabas perdiendo. Easy más Bix Premium, activalo ya. Llévatela fácil, llévatela Easy.